Restaurante Sommer, emprendimiento nacido en Mazachapa y que hoy en día se ha convertido en un grupo por la cantidad de sucursales que a lo largo de varios años se han llegado a consolidar. Ofrece en el puerto salvador Allende una alternativa con todo el sabor y ambiente del mar sin tener que salir de la capital. Nosotros somos un restaurante reconocido por la calidad de marisco que ofrecemos, pero no solamente tenemos marisco, tenemos carnes, aves, menú para niños, un amplio menú para toda nuestra clientela. Siendo este uno de los lugares que más turistas atrae, atiende al público en general todos los días a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Y lo mejor de ello, aparte de los precios módicos, promociones todos los días de lunes a domingo. Si nos comentabas que no cierran, son uno de los pocos que están abiertos todas las semanas, de domingo a domingo, y cada día hay una promoción distinta para todo el cliente que se presente a este lugar. Todos los días, promociones constantes en Sommer, abrimos de 10 de la mañana a 11 de la noche. En lo que son las bebidas igual, tienen una variedad por completo, nacionales, extranjeras, licores, cerveza, vino, nacional y extranjero. Algo característico de Sommer Salvador Allende es que ofrece música viva los días viernes, sábados y domingos, con una diversidad de géneros musicales para el buen gusto de cada cliente que hace presencia a este local. En imágenes Osvaldo López, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.